Un bailecito hay jajita a la mano para todas las madrecitas del mundo. ¡Lindas del mundo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas, muchas, 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 muchas! Bueno, y aquí más que también de la mano, ahí, humildemente, como dijo la médica, así, ¡Take it! ¡Take it! Así llaman, bien bañadito, bien rasuradito. Otro, no hay aguacatito. Otro, voy a llevar a mi vieja chula a comer, porque es su mero día de la madrecita. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues le mando muchas felicidades y ojalá puedan compartir este, este vellegito por todo, por todo el mundo mundial, para que... ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí, con mi amigo Cheranguín. Aquí también de la mano, te que irete como digo la médica, así, así, dios me los bendiga y que a mí no, no me olvide. Muébre, 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 muébre. Muébre, 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 muébre. Mm, mm, mm.